Bueno, muy bien, información de lo que fue la práctica de hoy, retomando los entrenamientos aquí ya en Buenos Aires, finalizada la etapa de pretemporada fuera del país. A tres días del debut, el domingo, Ale Copa Argentina defiende el título del equipo de Marcelo Gallardo frente a Central Norte en Santa Fe, en la cancha de Colón. Claro, en la cancha de Colón a las 6 de la tarde, Central Norte está jugando el torneo federal. Sí. No ha logrado el ascenso a la B nacional, si bien comenzó jugándolo hace 30 años, ¿no? Bueno, quiere dar la sorpresa, sin dudas, este equipo. Y en las novedades, en cuanto a la formación, pasan por saber si finalmente Franco Armani, el único mundialista que formaría parte del equipo titular, está el domingo en el arco de River, teniendo en cuenta, por supuesto, que todavía le resta a Enzo Pérez estar en plena forma. Lo mismo para Juan Fernando Quintero, uno de los últimos en su marcel colombiano, que seguramente ocupará un lugar en el banco de suplentes. La noticia del día, más allá de este viaje rumbo a Santa Fe, tiene que ver con un reclamo del Danubio por el pase del futbolista Sarachi. Según la dirigencia millonaria, están dentro de los plazos previstos para hacer el depósito correspondiente por la venta del futbolista al Leipzig. Parece que el Danubio necesita plata, ¿no? Sí, pero desde... Hay que armar el equipo para el campeonato uruguayo. Desde Uruguay, el reclamo es otro y el cuento es totalmente distinto. Lo separa una franja, nada más. Una franja roja, la otra franja negra. Hablan de una cuota que adeuda River del paso inicial al equipo millonario y de esta última venta, un porcentaje que todavía no ha sido depositado. Según River, recibieron el dinero del Leipzig por la venta de Sarachi hace dos semanas y en los próximos días harán el depósito porque ya han amenazado con que irán a reclamar a la FIFA. Y necesita la plata rápido. No sé cómo terminó el Bodevil al Ario con el Bayern de Leverkusen. Con Colón. Con Colón, claro. Es verdad. El problema entre Colón y los alemanes. Sí. Habrá que ver. A propósito de Colón, se hizo efectivo el trueque entre Erick Godoy y Diego Vera. Diego Vera va a Tigre y Erick Godoy por tres años va a jugar a Colón de Santa Fe. Muy bien. El marcador central, ¿sí? Ya es de noche, Alejandro. Sí, es cierto. Ya es de noche. Pero todavía era de día en el entrenamiento de River. Es verdad. Cuando se movieron...